¡Entrega especial! ¿Bolsos locos? ¿Puedo tener una copia para mi demo? ¡Es el muy anticipado bolso de lona salchicha! Esta es una ocasión muy importante porque este es el primer bolso de lona de Bolsos Locos en su línea. Steven, ¿estás listo para salir en la misión? Oh, no puedo. ¡Es el primer bolso de lona!